Ok, otra arma, perfecto. Todas las armas ahorita me vienen de maravilla. Fuera. Fuera, fuera, fuera. ¡Viene un perro endemoniado! ¿Qué es eso? No, hombre, esta zona va a estar bien protegida. La bestia con lo que se está calentando el celular, gente. Va a explotar esta... Sí se puede, equipo, sí se puede. Traigan toda la artillería pesada. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Video en el cual, como pueden estar viendo, por fin me pude descargar la actualización de Call of Duty Code Mobile. Y para aquellos que se pregunten por qué ya no había traído gameplays de Code Mobile, básicamente es porque tenía atrasados no sé cuántos gigas de actualización y ahorita, por fin, ya liberé espacio y ya pude descargar otra vez la actualización. Y aprovechando que está el modo zombies, lo vamos a estar jugando en el día de hoy. Así que espero que les guste el gameplay y vamos para allá. ¡Llega ahora! Ojo, una reacción. Ok. Ok, interesante. ¿Va a ser la primera vez que entra al modo de zombies, gente? Me recuerda un poquito a los zombies morados de Fortnite. Pero más realistas, obviamente. ¡Oh! ¡A la bestia! Ok. La balita. A través del cristal. ¡Ojo! Y se la llevaron. Ok. ¿Cómo vamos a hacer un negocio, stranger? Extraño. Ok, interesante, gente. Va a ser la primera vez que entra. Ni siquiera había visto este tráiler. Así que igual es como una videorreacción. Así que interesante. Me gusta. Supongo que va a ser el modo zombies igual que el de las consolas. En plan de amurallar ventanas, ir abriendo pasadizos con monedas que vayamos ganando y todo eso. ¿Eso o me estoy equivocando y es otra cosa totalmente diferente? ¿Estaría bien? ¿Algo diferente? Ok. ¿What? ¿Ya así me aventaron a lo bestia? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Una eternidad más tarde. Ok, gente. Ahora sí. Vamos a entrar al modo de zombies. Al parecer lo anterior era un modo tutorial o algo así. Después de la reacción. Así que lo omití y vamos a ir directamente hacia acá. Aquí es cuando me arrepiento de haberlo omitido. En eso tienes razón. Amanecer. Tranquilo, Doc. Hola, colega. Sé que estás pensando. Qué mejor que un baboso desconocido dándote órdenes. Ajá. Créeme, sé lo que se siente. Él ya pasó por esto. Ese compa sí me entiende. Pero no será otra vez fácil. Ok. Armate y elimina uno de esos adeficios no muertos en el camino. Ah, interesante. Y aquí puedo comprar cosas. Ah, mira. Y allá están mis otros compis. Ok. Pues la verdad no tengo nada de munición. No sé dónde quieren que... Es aquí. Es aquí. Ok. ¿Y por qué no me cae una bazooka? ¿Qué onda, crack? ¿Por qué no me cae una bazooka del cielo? No sé la verdad. ¿Hacia dónde rayos tengo que ir? No, la vamos a jugar. ¿Yendo por aquí? ¿Yendo por aquí? ¿Este con el rayo? Oh, interesante. ¿Dos ratos? Ok, uno cubre de aquel lado. Yo cubro de este lado. Lo suyo sería que cada uno cubra un lado. Maravillosa jugada. Ok, interesante. No es el modo zombies de... De toda la vida. Es diferente. ¿Duda? ¿A juntar dinero? ¿Que mi torreta me ayude? Toma. 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 No tienen oportunidad. Hermanos, les van a faltar. Supongo que más adelante se van a complicar estos zombies. Tengo 328. ¿Cuánto me cuesta un arma? Dos mil. A la bestia. Ok, pues nada. Que mi torreta haga todo el trabajo. Y mientras yo voy recolectando, ¿sí? De hecho, ¿me rompieron mi torreta? ¿Me rompieron? Ok, no, no me rompieron la torreta. De hecho, esta es mía. Esta torreta es mía. Sí, ya vienen otros más complicados. A la bestia con esos. Oh, por Dios, tengo miedo. Se ven más... Se ven más chetados esos. ¿Fuera? ¿Fuera? Mi primera partida. Y no tengo un arma todavía. Les estoy dando con una llave en toda la cabeza. Ok. No me han dañado mucho. De hecho, creo que el daño que tengo es por salir a la zona. A la zona de esa morada. Estos deben de dar bastante munición. Mil trescientos. Excelente. Por lo que sea. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Ok. Sin señal. El equipo ya está... Está aquí a tope de gama. Necesito el material. Ok. Mi torreta también está ahí a tope, ¿eh? ¿Cómo es que ese loco ya tiene un arma y yo... Y yo no? No lo sé, tú dime. Voy aquí con la llave inglesa esa. Ok. Ok, entiendo. Entonces, básicamente, va por hordas esto. O sea, por días. Cuando acabe un día, debemos salir a lootear. Con razón, a lo mejor el otro tenía un arma porque salió a lootear. Cosa que yo no hice. Me quedé ahí pensando que no podía salir de esa zona. Pero ya... Ya vi. Realmente que ellos, no sé si sea un equipo. Porque se fueron muy derechito todos. Y me siento abandonado. Ok, no. Están aquí... Están aquí cerquita looteando. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprender de los pros. ¿Podré llevarme el helicóptero? Una eternidad más tarde. Me temo que si no regresas a tiempo, nos separamos. Esper... No te esperaremos. No dejes que la impuntualidad sea tu... Perfección, ok. Yo me traigo un helicóptero aquí. Quizás si... Y pueda, este... Usarlo ya cuando se acabe el tiempo. Ok, otra arma. Perfecto. Todas las armas ahorita me vienen de maravilla. Jeje, guay. Bien. 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 Ok. Listo. Ya vamos de regreso, gente. Vamos a... Que esto se descontrole. Jeje, el helicóptero. ¡Ay, no! Así no lo quitan. ¡Maldición! Se me desconfiguró esta cosa. Yo lo tenía para... Que apuntara. Y ahorita ya no. ¿Qué pasó aquí? Ok, me podré comprar otra torreta, ¿no? Supongo. Ah, me cuesta a mí la hora. Grandioso. Uy, 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 uy. El kill líder de la partida. Bien. Excelente. Uf, ¿por acá vienen? ¿Fuera? ¿Fuera, fuera, fuera? Viene un perro endemoniado. ¿Qué es eso? Buena. Ok. ¿Tú fuertes? Bien. Contra el gigantesco, contra el gigantesco. Buenísimo, buenísimo. Fuera, 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 fuera. Toma, ya va, su crack. Toda la columna. Vaya, aquí hay gente muy mala. Ya no tengo munición. Se me acabó la munición. Necesito comprar munición. Rápidamente munición. De este show. Buah. Pun esto. Te pusieron pesado los zombies ahora. Te cubro la espalda, compi. Bien. El compi no me dice que el cubra. Ok. De munición ligera en el suelo. Excelente. Bien. Ah, se volvimos otra noche, gente. Sí. De locos. Y ahora a salir a lootear, ¿no? Y ahora el objetivo está allá. Teleportamos, pero todavía estamos en el mismo lugar. Creo que solamente caben dos, ¿verdad? En este show. Creo que solamente caben dos. Pues nada. Compi, lo siento. Pero nos tenemos que ir. Se ve bien loco todo esto con niebla. Dejamos un compi atrás. El del helicóptero hubiera bajado a... Ayudarlo. El del helicóptero lo hubiera bajado. Oh, esta es la sesión. Oh. De locos. Ah, casi me olvidé. También hay un gran barco donde puedes compartir alimentos con tus compañeros. En mi casa, la unidad es nuestra virtud. Así que estén generosos. Dejamos más materiales en el barco público para tus compañeros usar. De locos, gente. O sea, sí son los mapas del típico Black Ops Zombies. Pero con cosas modificadas. Esto va por rondas. O no sé si en algún momento hayan... Eh... Haya habido algún modo así en los de consola, en los Black Ops y todo eso. Pero... Ok, me puedo traer las torretas que tenía ya. Qué genial, qué genial. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Voy a poner mis torretas en este lado porque así tengo más oportunidad de yo acabar con los zombies y quedarme con los puntos. Vaya, aquí hay gente muy mala. No hombre, esta zona va a estar bien protegida. La bestia con lo que se está calentando el celular, gente. Va a explotar esta... Esta cosa va a explotar en cualquier momento. Lo estoy viendo. ¿Tú lo estás viendo? Todo lo estamos viendo. Esto no sé qué haga, la verdad. Me voy a guardar en moto para cuando se junten más. Ah, ok. Es un racimo. Es un explosivo racimo. O no sé si eso fue de otra cosa. A ver, voy a comprar munición. Excelente. Ya puedo luchar otra vez. Buena. Ahora. Ok. Pues vamos bien. Mis torretas acá están defendiendo lo que puedan. Así que ni tan mal. Bien agresivo el chavo. Con el molotov ahí. Ah, la bestia. Tengo tres torretas aquí y está pesado esto. Ok. Fuera, fuera. Por aquí me aparece munición. Por aquí me aparece munición. Oh, creo que ya la agarró el compi. Aquí está. Munición. Que no es mucha, pero algo es algo. Ok. Otra torreta. ¿Qué estás haciendo? Ahí. No. Nos están destruyendo la base. ¡Ay, vamos a morir! Nos están destruyendo la base. Quítese. Quítese, señora zombie. Quítese. Sí se puede, equipo. Sí se puede. Traigan toda la artillería pesada. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, la bestia! ¿Qué es eso? Buah. Quedamos en tercer lugar, gente. Creo que fue porque en la primera ronda perdí mucho tiempo al no saber que tenía que salir a lootear a las casas. Ahorita ya sé que tenemos que salir a hacer la looteación en las casas cercanas, agarrar armas y de todo para no comprarlas directamente desde ahí. Porque me gasté 2.500 monedas en un arma que me pude haber encontrado en el suelo. Pero está interesante el modo de juego. Es diferente a lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que fuera como el que ya habían metido hace mucho. Que era igual al de las consolas. Pero que según yo después lo quitaron y ahora volvieron a añadir. Pero con unas diferencias, es por rondas y cosas así. Y después de esta ronda, o sea, en esta ronda ya nos iban a aparecer monstruos gigantescos acá con torretas. Creo que traían minigons. Bestia. Pues bien gente, yo creo que vamos a dejar este gameplay por aquí. Fue mi primera impresión y reacción al modo zombies. Así que espero que les haya gustado. Si fue así ya saben, denle pulgar arriba, comenten, compartan los videos. Que se ve bastante en los motivos, acercando contenido para todos ustedes. Suscríbanse a mi canal. Los canales recomendados de aquí abajo en la descripción. Y de mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos y streams. Adiós. Adiós.